Ahora conozcamos los signos y síntomas de la gastritis y colitis. En ocasiones puede que no se presenten síntomas, sin embargo lo más habitual es que se produzca ardor o dolor en el epigastrio, acompañado de náuseas, mareos y vómitos. También es frecuente encontrar síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico, como la acidez en el estómago. Los ardores en el epigastrio suelen ceder a corto plazo con la ingesta de alimentos, sobre todo la ingesta de leche, pero unas dos horas después de la ingesta los alimentos pasan al duodeno y el ácido clorhídrico secretado para la digestión queda en el estómago, lo que hace que se agudicen los síntomas. También puede aparecer dolor abdominal en la parte superior, que siempre pueden beber después de comer. Ahora pasemos con la colitis. En los niños debilitados puede haber deshidratación y choque en caso de vómitos intensos, sin embargo los síntomas gastrointestinales comunes de la colitis de los adultos son dolor abdominal crónico, hábitos intestinales alterados como diarrea o constipación y siempre la alternancia de estos, el reflujo gastroesofágico, disfagia, saciedad temprana, dispepsia inminente, náuseas, dolor precordial de origen no cardíaco, flatulencia y eructos. También se pueden presentar síntomas extraintestinales, los cuales son depresión mayor, ansiedad, desorden somatomorfo, insomnio, disfunción sexual y dispauremia, dismenorrea, incremento en la frecuencia urinaria, síntomas de asma y cefaleas primarias. ¡Gracias!